Hola amigos, sean bienvenidos. Hoy estaremos conociendo a uno de los perros más majestuosos que existen, imponentes como pocos y determinados a cuidar y vigilar sin descanso. La corte real de Francia lo alababa por ser símbolo de poder, mientras que los campesinos lo admiraban por su ciega devoción. Conoceremos sobre sus características, esperanza de vida y algunos datos curiosos que de seguro te sorprenderán. Descubre 9 cosas que debes saber sobre el perro de montaña de los Pirineos. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente, presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente estarás siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Número 9. Su historia. Es una raza de perros originaria de Francia y España. Se tiene registro de perros similares en fósiles que datan de la edad de bronce entre los años 1800 y 1100 a.C. Como su nombre lo indica, su desarrollo comenzó en las montañas de los Pirineos, donde durante cientos de años acompañaron a campesinos de la zona y les sirvieron en la protección de sus rebaños. Poco a poco se comenzó a correr la voz que los habitantes de los Pirineos tenían un imponente perro de impresionante tamaño que servía para la protección y el cuidado, que eran capaz de pasar horas sin moverse mientras cuidaban a las ovejas y que se relataban hazañas donde el animal se enfrentaba a las bestias que intentaban atacar los rebaños. Una estatua que data del siglo XII adornaba la puerta norte de una ciudad de la fortaleza en Francia y escritos de la época dan fe que servían para el cuidado del castillo de Lourdes. Pero su fama creció abruptamente cuando el rey Luis XIV designó al gran Pirineo como el perro real de Francia. Este título permitió a la raza crecer rápidamente y asegurarse un espacio para evitar la extinción ya que los nobles y familias que podían mantener a un animal de este tamaño lo eligieron como parte de su hogar. El perro fue muy popular en Bélgica donde ayudaba a arrastrar las carretas de los campesinos y con los siglos se volvió muy popular en zonas de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda gracias a su capacidad de perro pastor y guardián de grandes extensiones de tierra. Número 8. Sus características. Se trata de un perro grande pero con rasgos más estilizados que el mastín de los Pirineos. Un perro muy parecido en características pero que no debe confundirse. Los machos adultos pesan entre 55 y 65 kilogramos y suelen medir entre 70 y 80 centímetros de altura hasta la cruz. Las hembras son algo más pequeñas, entre 40 y 55 kilogramos de peso y de 65 a 75 centímetros de altura. Son perros con un pelaje muy grueso que les permite soportar las temperaturas bajas de la zona y proteger su cuello y otras zonas ante un eventual ataque de lobos, osos u otros animales de gran tamaño. Por lo general son perros de color blanco aunque también se permiten con manchas grises o de un tono crema en cara, patas y a veces cuerpo. Una de las curiosidades de este perro es que cuenta con seis dedos, un rasgo que buscaron los criadores del perro para que pudiera moverse con más facilidad entre la nieve. El montaña de los Pirineos tiene dos espolones en las patas posteriores y un espolón en las patas delanteras. Número 7. Su salud. La raza es relativamente saludable como todos los perros. Un dueño responsable debe asegurarse de llevarlo a visitas periódicas al veterinario para determinar problemas a corregir que pueden ser fatales si no se toman los cuidados pertinentes. Por su tamaño la displasia de cadera y de codo son de las enfermedades más comunes. Problemas oculares, luxación de rótula y algunos trastornos neurológicos deben ser tomados en cuenta también. La esperanza de vida de este perro ronda los 10 a 12 años de edad. Número 6. Un perro guardián. Una de las cosas que hizo que el montaña de los Pirineos fuera un perro de gran fama en la Francia de la edad media fue las historias que se contaban sobre sus hazañas a la hora de proteger los rebaños. Estos perros fueron creados para ser independientes y tomar sus propias decisiones en momentos de mucha complejidad. Son capaces de enfrentarse a lobos, osos y animales de gran tamaño para proteger los bienes de la familia. Aunque son perros muy grandes, ellos rápidamente pueden entrar en acción y correr grandes distancias. Otro de sus rasgos de admirar es la capacidad que tiene al sentarse en una parte de la montaña u otra zona a vigilar pacientemente el rebaño sin ni siquiera moverse durante días, sin importar las inclementes condiciones del clima. El gran Pirineo está hecho para la guardia y esto le da mucha tranquilidad a la familia que decide tener uno. Número 5. Un perro de familia. Este gigante a pesar de ser muy independiente sí necesita de cariños y atención por parte de la familia. Lo primero que debes saber es que es casi imposible que este perro llegue a atacar a un miembro de la familia. La palabra lealtad está tatuada en miles de años de historia y es muy difícil que se pueda borrar. Son pacientes con los niños y les gusta jugar con ellos, sin embargo podrán lanzar un ladrido para avisar a su dueño que no le está gustando lo que ocurre si son golpeados, por ello es muy importante enseñar al pequeño el respeto por el animal. Existe en registro de que estos perros han muerto en combate contra osos u otros animales para defender a la familia, a cambio solo piden ser recibidos en el hogar y ser parte de las actividades que realicen sus dueños. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que le des like para que youtube se lo muestre a más personas, solo con eso nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te gusta el contenido que publicamos y la información sobre las mascotas y el mundo animal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones, subimos varios videos a la semana. Número 4 Perros muy glotones El montaña de los Pirineos está en el top de los perros más glotones, debido a su tamaño necesitarán más alimentos de lo que puede recibir un perro de raza mediana, esto puede llevar al perro a sufrir de obesidad porque la persona cree que siempre tiene hambre cuando no es así, a eso hay que sumarle que por su gran pelaje puede pasar desapercibido su peso. Esto hace que sea un perro muy caro debido también al costo que la persona debe mantener en comida, como es un perro muy grande la dieta debe ser de muchísima calidad y debe empezar desde que son cachorros. En perros gigantes ellos comienzan siendo muy pequeños y débiles y en menos de uno o dos años terminan creciendo muy rápido por lo que la cantidad de alimentación deberá aumentar progresivamente para que el perro pueda desarrollar todos sus músculos y mantener una salud óptima. Un gran Pirineo puede comer hasta 5 tazas de alimentos al día. Número 3. Capaces de soportar mucho dolor. Estos perros al igual que otros como el dobo argentino son muy resistentes al dolor y rara vez se quejarán de una molestia por lo cual es muy importante hacerle revisiones seguidas porque su pelaje puede ocultar heridas, es esta característica lo que le permite irse a duelo hasta la muerte con otro animal más grande ya que además no conocen la palabra miedo. El perro además tiene la capacidad de saltar hasta 2 metros superando barreras y cerca de púas si vives en zonas rurales, un gran Pirineo podría enfrentarse con varios enemigos en el mismo día y llegar a casa como si nada. Procura desinfectar las heridas si las tiene y acudir de inmediato al veterinario si es necesario. Número 2. No son recomendables para vivir en la ciudad. Siempre surgen debates sobre esto con cualquier raza grande o de trabajo y como siempre decimos todo va a depender de muchas cosas. Para una familia común no es recomendable porque si vive en un lugar pequeño como un piso o apartamento el perro no podrá desenvolverse y por su tamaño podrá ocasionar destrozos. Si una persona quisiera tenerlo en la ciudad los expertos estiman que el perro deberá vivir cerca de un parque o una zona donde caminar ya que necesitará hasta 3 horas al día de ejercicios y caminatas para simular y estimular la idea de que está trabajando. Nunca puede pasear sin correa ya que son perros muy independientes y si sienten un peligro o un olor sospechoso a la vuelta de la esquina irán primero a asegurarse que todo está bien antes de obedecer. También tienden a escaparse y llegar horas o hasta días después. Por esta razón es mejor que vivan zonas para la que fue creado, en lugares rurales con grandes extensiones de tierra. Y por último datos extras sobre esta raza. El Gran Pirineo vigila por sus alrededores siguiendo un patrón concéntrico, volviendo de vez en cuando sobre sus pasos. Esto es fantástico para un perro de guardia ya que le permite detectar enemigos o peligros antes que llegue a una distancia peligrosa. Con solo 3 meses de vida ya posee un tamaño importante para su edad. El montaña de los Pirineos crece rápidamente en tamaño y fuerza. El dueño debe armarse de paciencia para su socialización. El perro podrá morir por él, pero esto no quiere decir que obedezca cualquier orden menos si no le parece relevante. No se recomienda para personas primerizas. Los saludos de esta semana van para otras razas de perros para publicar la próxima semana. Siempre leemos todos sus comentarios. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.